Valentín tiene una cardiopatía denominada síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Por ello debe operarse al nacer en Estados Unidos en el mes de febrero. Necesita la colaboración de todos para hacer lo posible. Para colaborar, caja de ahorros Brow, cuentas Habitat, red pagos y llamando a los teléfonos en pantalla. Todos por Valentín. Desde ya, muchas gracias.